De esta forma, a golpes y gritos se ha realizado en Madrid una sorprendente protesta. Los activistas han surgido entre los paseantes y han simulado apalear y despillejar a mujeres vestidas con pieles. El objetivo de los participantes es concienciar del trato que reciben cada año los más de 60 millones de animales que son asesinados para satisfacer la demanda de abrigos y adornos de piel.